Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, a ver, ¿tienes por ahí, si no te doy el contexto de lo que ocurre en Sonora, esta propuesta de veto constitucional? No, bueno, pues ya es noticia nacional, todos estamos enterados. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Sería procedente, es sano? ¿Cuál es tu valoración? A ver, mira, habría que separar mi comentario, digamos, en dos partes. Primero, la parte estrictamente procedimental o legal, parlamentaria. Y la segunda, la valoración de carácter política. En la primera parte, yo te diría, a ver, ¿pueden hacerlo? Es decir, ¿están en posibilidades de hacerlo? Bueno, pues sí, cualquier iniciativa, en cualquier momento, mientras esté vigente una legislatura, lo pueden hacer. No están impedidos legalmente para hacerlo. De cualquier manera, la iniciativa que se conoce, aunque no la han difundido, como debiera ser por los canales institucionales y que yo he revisado, es una iniciativa muy débil. Me refiero a que, aunque es de mayor trascendencia, en caso de que se aprobara, es una iniciativa que denota un apresuramiento casi, casi, que yo te diría, hecha sobre las rodillas, con errores de todo tipo, no está bien hecha, no está bien elaborada, que básicamente lo que evidencia es un apresuramiento en su elaboración y, como ha denotado el procedimiento para su discusión, pues también un apresuramiento para su aprobación. Ahora, de eso que se aprobara, suponiendo que se aprobara eso que ha propuesto el gobierno del estado, la gobernadora, yo creo que pocas de los resolutivos, digamos, del decreto podría llegar a ser ley, es decir, podría llegar a ser parte de la Constitución, en virtud de que es a toda vista inconstitucional en varios de sus apartados. El veto ya existe en Sonora, ya está en la Constitución. Lo que quieren aquí crear es un nuevo procedimiento legislativo en el que sólo lo que decida el gobernador es lo que se convierte en ley, en este caso la gobernadora, y en crear un super veto que impida prácticamente a los legisladores proponer cualquier cosa. En síntesis, sería como regresar al México de los años 60, de los principios de los años 70, en el que el 100% de los integrantes de una legislatura formaban parte de un solo partido político y sólo la decisión del gobernador es la que lo realicía. Es decir, sería como un retroceso de unos 40 años de evolución política de nuestro país en la aprobación de esta reforma constitucional. Ahora, es cierto que hay algunas cosas que valdría la pena que la Constitución precisara. Por ejemplo, ¿qué alcance podría tener el veto en materia presupuestaria? Es decir, si no se aprueba el presupuesto en tiempo y forma, ¿qué prevalece? Si la decisión del propio Congreso del año anterior, ¿o prevalece la propuesta que presente el gobierno del Estado? Es decir, ¿qué es lo que sucede en ese escenario? Ese tipo de cosas sería deseable que se resolvieran. Ahora, lo que políticamente, y paso a la segunda parte de mi comentario, parece como inviable, poco lógico, una medida desesperada, es algo que en verdad muchos no entendemos. Es tratar de aprobarla en las últimas semanas de la actual legislatura como consecuencia del resultado de la elección de renovación del Congreso del Estado. Y ahí es en donde viene ya la valoración política. Si la gobernadora quiere inscribirse en el triste legado de recordar a los exgobernadores de Sonora vinculados por escándalos, pues yo creo que lo está haciendo correctamente. Pero si ella quiere dejar un legado de una gobernadora demócrata que sabe negociar, que acepta los resultados y la voluntad de los ciudadanos, y que a partir de ello ella, supongamos, se sienta con los nuevos legisladores y les propone, miren, esto es lo que yo pienso, lo justifica frente a la sociedad. Dice, creemos que en este nuevo contexto necesitamos nuevas reglas para ponernos mejor de acuerdo, para que a Sonora le vaya bien, para que no vayamos a entrar en una crisis constitucional, etc. Pues entonces podríamos estar pensando de otra forma. Entonces tengamos foros, consultemos con expertos, consultemosle a la sociedad a ver qué piensa. Tenemos muy buenos constitucionalistas, abogados, politólogos en el estado de Sonora y también a nivel nacional que podrían estar interesados en dar una opinión o que podríamos estar interesados en dar una opinión, pero que sin embargo han optado por otra vía, que es la vía del oscurito, la vía de la negociación o en este caso de la imposición. Entonces, tú ves ese riesgo, uno, dos, si la gobernadora que dejaba un legado positivo no hace falta, vamos a decirlo así, si quiere cubrir algo, si sería entonces el plan de que haría falta, Kevin, cuente. Sí, a ver, mira, ahorita, por ejemplo, hace un rato que he platicado con Federico sobre qué otro estado se encuentra en esta condición, bueno, como Sonora, en este caso ninguna, pero, por ejemplo, hay varios estados en donde los actuales congresos locales están resolviendo las designaciones de algunos funcionarios, pero cuya convocatoria ya había iniciado hace varios meses. De hecho, como es el caso de Sonora en el caso del sistema estatal anticorrupción, y que, bueno, va en el procedimiento legislativo adecuado. Sin embargo, en este caso lo que tenemos es que no, por ejemplo, en Veracruz, en donde el gobernador está tratando de imponer fiscal general y fiscal anticorrupción, o en otros estados, pues bueno, yo creo que si la gobernadora quiere, digamos, ver parecerse más a Yunes que a otros gobernadores, pues bueno, parece que sus asesores le están llevando por el camino correcto. Sí, porque me decía exacto ahorita Federico Arriola, Javier Duarte lo intentó y no pudo, también en el contexto. Otros gobernadores han intentado también en la historia, a lo mejor no sé si ubicamos, Kervin Puente, a lo mejor Víctor Cervera Pacheco, ¿recuerdas? En el 2001, ahí me tocó estudiar ampliamente el caso, como es que no quería reconocer los resultados de Patricio Patrón Laviada cuando llegaba el PAN y pues se acababa el serverismo, recuerda, él fue gobernador electo y gobernador interino y no quería reconocer el triunfo y aquí es como no querer reconocer el triunfo de una mayoría que gobierna en el Congreso, que gobernaría y en los municipios y pues emulando a gobernadores del pasado, del pasado reciente, ¿no? Por supuesto. A ver, mira, te voy a, por ejemplo, recordemos, Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, obviamente convivió con dos legislaturas con distinto tipo de integración. En la primera legislatura, él no tenía mayoría legislativa, su partido no tenía mayoría. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que él fue un gran negociador en esos primeros tres años. Asistía al Congreso, negociaba y discutía. Es más, en sus informes de gobierno contestaba preguntas de los diputados de oposición, etc. Y es decir, incluso él reconoció cuál era la realidad política que estaba en su contexto. No pueden los políticos cerrar los ojos a lo evidente, negar la realidad. Y en este caso me parece que pues es un error a todas luces. No sé, en verdad, yo en verdad, como muchos otros, no entendemos cuál es esta lógica de la acción política de la gobernadora, porque aún cuando hayan sido cualquier asesor, cualquier secretario, por poderoso que sea, el único, en este caso la única responsable y la única que va a pagar los costos políticos es la gobernadora. Y no solo eso, nosotros dijéramos, bueno, es que esta iniciativa es impecable, es impecable, técnicamente es impecable, no hay nada que decir sobre ella, todos vamos a estar de acuerdo, aunque bueno, no es el momento político adecuado, etc. No, una iniciativa con tantas debilidades, con tantas deficiencias tan mal hecha, yo creo que no puede ser defendida. La verdad es que a mí me interesaría mucho que la sesión de la comisión que va a dictaminar esto fuese transmitida, fuese pública, para que todos conociéramos quién la defiende, cómo la defiende, con qué argumentos defiende esta pieza legislativa, que con todo respeto para quienes lo hayan elaborado, pues se ve que no hicieron un trabajo cuidadoso. Sí, totalmente. Y ojo, en una era, si me permites también agregar, Kervin Puente, tú que eres especialista en estudios parlamentarios y rendición de cuentas, en una era donde todo se expone, ¿no? Los proyectos se ponen a debate, es decir, se discuten, se analizan, se hace un proceso. Aquí, Kervin, te lo digo también con conocimiento de causa, por más que intentamos acceder, nadie accedía ni nadie ha accedido a esa propuesta de legislación. El que está operando todo esto es la Secretaría de Gobierno de Sonora, la gobernadora está de vacaciones. Yo creo, en verdad, que ha sido mal asesorada, ¿eh? En verdad, yo creo que ha sido mal asesorada. Puedo aventurarme en eso. Sí, yo creo que sí. A ver, todos los congresos, pues fíjate que, a pesar de lo que se piense, los congresos y los parlamentos suelen ser el poder más transparente frente a los otros poderes. ¿Por qué? Pues porque todo lo que sucede y todo lo que se encuentra en proceso suele ser abierto al público. Es decir, si un diputado presenta una iniciativa, nosotros podemos conocerlo desde el momento en el que se presenta la iniciativa. Si un gobernador, un presidente de la República, un ayuntamiento presenta una iniciativa, todos tendremos el derecho a conocerlo desde el momento en el que se empieza, desde el momento en el que se presenta. Y por lo regular, los congresos, los parlamentos, cuando son transparentes, cuando rinden cuentas, lo que hacen es abrirlo a la ciudadanía. ¿Para qué? Pues para que la sociedad pueda manifestarse y decir, oigan, a mí este asunto me preocupa, creo que me afecta, creo que me puede interesar, creo que me voy a beneficiar y hay que apoyarlo. Y si vengan de lo que estamos viendo en este caso, es el ejemplo o el contraejemplo de lo que debe ser un parlamento abierto. Un parlamento abierto tiene básicamente cuatro pilares. La primera es el de la transparencia legislativa. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Si no se puede conocer ni siquiera la iniciativa, ya no digamos cuáles van a ser los argumentos de quienes lo defienden. Segundo, un parlamento abierto tiene que tener además altos estándares de ética y de ética y de responsabilidad parlamentaria. Bueno, pues en este caso ni siquiera podemos saber cuándo se convoca, quién se convoca, dónde se convoca. No podemos conocer siquiera quiénes van a participar en estas sesiones de comisiones, cómo los argumentos a favor o en contra. Otro de los pilares es el de la participación ciudadana, que en este caso pues es inexistente. Y un último pilar es el del uso de las tecnologías para los procedimientos parlamentarios. Es decir, que nosotros remotamente, si no tendría yo, por ejemplo, que trasladarme a Sonora para poder ver estos argumentos, sino que yo desde la comodidad de mi hogar me conecto a internet y me conecto al sitio desde el cual están transmitiendo lo que sucede. Bueno, esto no lo han hecho. De hecho, si ustedes ingresan al portal de internet del Congreso de Sonora, pues van a ver en los proyectos legislativos que la mayoría de los proyectos ahí aparece una leyenda de restringido. No hay acceso a los mismos. Ya no digamos a lo que se va a discutir hoy, sino a lo que ya se presentó hace varios días. Entonces, yo creo que tristemente la legislatura actual puede estarse despidiendo de triste manera y eso pues lo va a recordar el electorado. Y si no lo recuerda el electorado, pues los otros partidos se encargarán de recordárselos cuando traten de postularse para un nuevo cargo. Los actuales diputados locales van a decir, oigan, se acuerdan del albazo legislativo. Ah, bueno, miren, aquí está uno de sus promotores y él es el que les está pidiendo el voto. Y yo creo que eso no les conviene. Yo creo que los legisladores debieran reflexionar y entender que ya no estamos en la época en que se podía legislar de espaldas a la ciudadanía. En donde no se daba la cara, en donde nadie era responsable de nada. Y no solo eso, ahora ellos van a asumir parte de la responsabilidad y no solo eso, van a trasladar a la titular del Ejecutivo parte de los costos políticos que van a tener. Totalmente, porque a eso voy. Y coincides también, todos los memes, todas las críticas se fueron hacia Claudia Pavlovich. Es decir, todas, todas se fueron a la gobernadora. No lo midieron, pero fuerte, con imágenes de Nicolás Maduro, con imágenes emulando a Venezuela, muy fuerte. Nadie vio la mano ahí de quienes son los responsables, la gente de la Secretaría de Gobierno, quien está haciendo todo este show. E insisto, para mí la gobernadora está mal asesorada también. No está recibiendo bien la información. Le están haciendo jugar un, vamos a decirlo, un juego, valga la redundancia, muy alto, con resultados muy costosos. Y creo que se está viendo, se está viendo en las redes, se está viendo en todas las opiniones. No puede ser que tantos, en tan poco tiempo, estemos tan de acuerdo, Kirby, en la verdad. Mira, antes de este episodio, la gobernadora, yo creo que tenía un capital político que le podría colocarse como un importante liderazgo al interior del PRI, que en su recomposición a partir de la derrota pudiera tener una voz con mucha autoridad para poder impulsar cambios relevantes al interior de su partido, la única mujer gobernadora del país. Es decir, una figura que podría considerarse, en este caso, importante para el futuro del PRI. Hoy, con este episodio, sus asesores la están poniendo como un lastre del PRI, si es que esto fructifica. Yo creo que están todavía tiempo de rectificar, de decir, miren, podemos dejar esta iniciativa, que se discuta en los próximos meses, que se abran mesas de debate sobre el tema, que se escuchen a especialistas. ¿Por qué? Pues porque la gobernadora es una gobernadora demócrata, que sabe que no existen en democracia los salvazos legislativos ni los golpes legislativos, y que hay que escuchar a la ciudadanía. Si ella ahora sale con una estrategia de control de crisis de este tipo, creo que todavía tiene posibilidades de asumir liderazgo al interior del PRI. Si no lo hace, se convertirá en un lastre del mismo. Sí, la verdad, y de hecho el Estado no ha dicho nada al respecto. No hay un boletín, tiene consejero jurídico, tiene el secretario de gobierno, ausentes una vez más, es decir, en una estrategia de las sombras, de las penumbras, ausentes en el debate cuando la iniciativa viene de ahí, viene del PRI. Ahorita me acaba de cancelar el dirigente del PRI, incluso, no sé por qué, estaba ya esto acordado, pero bueno, lo respetamos y entendemos, pero es momento de hablar. Esperemos que Flora ya la no cancele, porque el PRI tiene que ser escuchado con el respeto y el tiempo que se merece. No sé, entiendo que si le dieron para atrás o no lo deben de decir, pero para que veas cómo es que el Parlamento Abierto, pues tampoco lo entienden, Kenbir, porque el Parlamento Abierto es eso, de frente, se presenta cualquier proyecto, se debate, se discute los actores, es decir, sin tapujos. Sí, sí, mira, y uno tiene que entender los contextos políticos. Mira, yo tengo personalmente la mejor opinión del consejero jurídico de la gobernadora, es alguien que tiene una trayectoria importante en su partido, conoce muy bien de leyes, también en la trayectoria política del secretario de gobierno, por supuesto, pero yo creo que la crisis postelectoral, el no estar preparados para este escenario, los hizo cometer este error. Yo creo que están a tiempo de rectificar, yo creo que es un error que no se ha consumado, es decir, ya es un error, pero puede ser todavía peor, que lo aprobaran y que entonces se resolviera en la Suprema Corte de Justicia, imagínate, y entonces ahí sí quedaría expuesta la gobernadora de manera total. Yo creo que están a tiempo todavía de corregir, de darse cuenta de que están apresurándose, están cometiendo un error, y que en las nuevas condiciones políticas, pues lo que conviene es reconocer el contexto, negociar gobiernos divididos, hay en todas partes del mundo, y ningún gobernador ha caído ni fracasado por consecuencia de ello. No ha habido parálisis legislativa en los gobiernos divididos, lo que sí es que te requiere entonces de nuevas estrategias de negociación, de ponerte a hacer política, y pues yo creo que eso es lo que tienen que ponerse a hacer. Y es lo que no quieren, quieren, yo creo, la ley del garrote, la mano dura, es que ha sido así un sexenio. Digo, ha sido un sexenio con esa característica, imponer, mano ruda, persecución, fabricación, digo, por eso en verdad la gente vio lo mismo del PRI, y no lo entienden. Ha sido un sexenio donde el poder fáctico co-gobierna, bueno, gobierna en algunos temas, y en donde pues están con ese estilo, estilo setentero, que pues no entienden que no entienden. Pero bueno, Ken Beer, te agradezco mucho, en verdad, como siempre, y estamos en contacto contigo. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, Ken Beer Puente, él es especialista en estos temas de la UNAM. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android, en proyectopuente.com.mx estamos también. Denle like a la fanpage de Proyecto Puente, y usted puede enterarse con periodismo independiente desde Sonora.